Es interesante comenzar a recoger además opiniones de gente que está involucrada en el trabajo de menores. Hablábamos que hay algo que ha cambiado, el universo de los jugadores, el trabajo de algunos clubes, la organización en la federación. Estamos en comunicación con Jaime Noriega, el expresidente del Ester Grande de Ventín, que es un club que se dedica solamente a la formación de futbolistas. Jaime, un gusto tenerte aquí en Radio Capital. ¿Cómo te va? ¿Los tiempos? Daniel, ¿cómo estás? ¿A los tiempos? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. ¿Qué sensación, Jaime? ¿Qué se siente después de ver que algunos chicos que trabajan contigo, que los formas, que tienen, digamos, un día a día con ustedes, ya forman parte de una selección y están dentro de un proceso? Bueno, definitivamente siempre sentimos el éxito de los chicos, se siente también como parte del club, ¿no? Es usual que tengamos últimamente varios jugadores en las distintas selecciones que han tenido relativamente una trascendencia importante. Sin embargo, es parte del proceso, es parte de lo que se hace día a día y, bueno, viene satisfacción especialmente a los chicos y a los técnicos, que son los que están día a día con ellos, ¿no? Jaime, ¿qué cambió? Si es que cambió algo notoriamente. Particularmente no ha cambiado nada, Daniel. O sea, tampoco creamos que estamos en el mundo perfecto. Ok. Yo creo que hay que tomar las cosas con la debida cautela. Hay que sentirnos absolutamente contentos con el desempeño de los chicos de esta selección, pero no por esto se tienen que tapar muchísimas cosas que hoy por hoy definitivamente no están bien, ¿no? ¿Qué hay de bueno? Es más un tema generacional que un tema estructural. Ok. ¿Tú crees que estas generaciones 98, 99 son generaciones tocadas, digamos? Son generaciones que han aparecido. Hay chicos con mucho talento precisamente en esta generación. Hay chicos con talento. Han cambiado algunas cosas en algunos clubes, sí. Pero seguimos siendo pocos. Seguimos siendo pocos los que de alguna manera buscan un trabajo a conciencia y en beneficio de los chicos. Y la estructura sigue siendo mala. ¿Qué se debería hacer estructuralmente para aprovechar estas dos generaciones, por citar a un par de generaciones, que han conseguido resultados? La mayor exigencia en los clubes en el trabajo de formación de menores, la mayor exigencia en el tema de canchas, que tengan comandos técnicos debidamente acreditados, que tengan departamento médico debidamente acreditado, temas de rehabilitación, nutrición, psicólogos, o sea, también no ha cambiado nada. ¿Para ti es una coincidencia de un par de generaciones? Así es. Eso no quita, a ver, no seamos mezquinos tampoco, no quita el buen trabajo que puede haber hecho JJ, su comando tiene con los chicos y los clubes que han aportado jugadores a esta selección, como los que aportaron a la sub-15, que salió campeón de sudamericanos. No, pero dénse una vuelta por lo que sucede día a día con el torneo de la federación, torneo de menores, dénse una vuelta los fines de semana y vean si realmente hay cambios. Pero vean si realmente todo esto es consecuencia del tema estructural. No lo es, Daniel. Ahora, Jaime, ¿coincides que los jugadores se forman en los clubes y que, como tú bien has dicho, la parte organizativa, las normas, las reglas, las obligaciones vienen de parte de la federación? ¿Eso es el ideal? Definitivamente sí. Los chicos pasan la mayor parte del tiempo en sus clubes y van a las elecciones, digamos, a aquellos chicos que tienen las mejores condiciones. Y obviamente, el juntarse con otros chicos de buenas condiciones de otros clubes potencian las individualidades, por ende el colectivo. Pero tenemos que seguir trabajando en el proceso interno en cada club, en cada ente o en cada institución formativa, ¿no? Totalmente. Claro. Primero, una buena competencia interna para después tener una mejor competencia internacional. Y a mayores clubes con una buena formación, el gran beneficiado será el técnico de las elecciones, ¿no? Es muy sencillo, Daniel, y lo hemos conversado durante años. Esto que estoy repitiendo hoy día no es novedad. No es a consecuencia de lo que ha pasado en estas Olimpiadas, o lo que ha pasado en el Sub-15, o lo que viene pasando con las U-18, o lo que pasa con chicos que han salido al exterior. No. Es lo de siempre. Todavía no tenemos... Si bien es cierto, se ha mejorado el nivel competitivo de años anteriores, sí se ha mejorado el nivel competitivo, pero sigue siendo pobre. Seguimos teniendo un universo de chicos limitado. Debería ser más amplio. Claro. La masa crítica para poder seleccionar jugadores debería ser mucho más amplia. O sea, muchos centros de alto rendimiento en provincia, pero ¿cuántos jugadores de provincia llegan a nivel profesional? ¿Cómo es la elección de los chicos, la búsqueda de los chicos en Ester Grande de Ventín? Bueno, como tú la conoces, los chicos vienen, en algunos casos vienen por amigos, en otros casos porque tienen la aspiración de jugar en el EGB, en Ester Grande de Ventín, en otros porque salimos a buscarlos, y en otros porque nos recomiendan jugadores. Tiene un prestigio EGB en la formación que hace que el chico vaya, ¿no? Se interese también por jugar en EGB, ¿no? Hoy por hoy, sí. Sí, hoy por hoy. Ya después de ocho años, ya tiene un renombre, saben de lo que se trata. Tiene conocido en el ámbito deportivo, digamos, en esa masa crítica de selección de jugadores, ya es conocido. Y definitivamente, esos méritos, bueno, de las personas que están dentro de la institución, en este caso del comando técnico, de los comandos técnicos, toda la gente que está en el día a día dedicado a esto, ¿no? Jaime, por último, Chemo nos contaba de algunos chicos que se están incorporando a Universitario, ¿no? Perdón, no te escuché. Te decía, Chemo nos contaba de algunos chicos que se están incorporando de EGB a Universitario, ¿no? Y contaba de Paukar, de algunos otros chicos más. ¿Hay algún convenio con Universitario, con EGB, digamos? No, no tengo, no, no, no. Esa amistad, ¿no más? Bueno, la amistad la tengo con Chemo desde la época de colegio. Ya. Somos de la misma promoción de colegio. A ver, lo que nosotros buscamos en EGB no es específicamente el tener un convenio con uno u otro determinado club. De acuerdo. Lo que buscamos es que la mayor cantidad de chicos tengan la mayor posibilidad de llegar a un equipo profesional en donde puedan ser tomados en cuenta. Nosotros hemos puesto jugadores en Alianza, hemos puesto jugadores en Cristal, hemos puesto jugadores en la U, hemos puesto jugadores, ahorita en Medrares, jugadores, en León de Huánico, jugadores. Entonces, este año nosotros hemos colocado en Primera División cerca de 14 jugadores entre los diversos equipos. Entonces, no es que tengamos un convenio con un club. No, no es el ideal porque obviamente un club nunca va a poder tomar todos los jugadores que nosotros podemos colocar en Primera División en un año. Bueno, entonces, la idea es tener sí varios acercamientos con los clubes y que los chicos vean, dependiendo de las características, porque esto estoy teniendo muy claro, dependiendo de las características del chico, ya sean a nivel personal, ya sean a nivel futbolístico, ver en qué club encaja mejor. También esta es tarea de los comandos técnicos, dependiendo del perfil, dónde puede encajar mejor. En el caso con Chemo, Chemo ha estado siguiendo mucho a chicos de EGB en el último año o año y medio. Es más, inclusive algunos de ellos viajaron a España a estar periodos de prueba, gracias a conocidos de Chemo. Y en este caso, algunos jugadores que, como el caso de Manuel Paukar, que él estuvo en Día Real, bueno, Chemo recibió los informes. Y al no haber terminado, digamos, un proceso satisfactorio, haberse quedado, porque en España un chico que marque la diferencia tiene que realmente marcarla y ser más de lo que hay, no ser igual. Chemo prefirió llevárselo a un universitario y, bueno, ese es el caso de Paukar. Sin embargo, también hay tres chicos más que están todavía entrenando con el planteo profesional y que, bueno, a la espera de la decisión final, que pueda ser hacia fines de año o principios del próximo, porque todavía no están en edad, digamos, de primera división, ¿no? Jaime, te mando un abrazo. Muchas gracias por estos minutos aquí en Capital. Saludos a todos ahí en EGB. Gracias, Daniel.